El ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davido, aseguró que el gobierno de su país se mantiene al margen del proceso electoral en México y reconocerá como presidente a quien resulte ganador de la jornada electoral del primero de julio próximo. El gobierno de los Estados Unidos no se ha metido de mi conocimiento en ninguna manera en ese proceso. Quien sale como presidente con los votos de los mexicanos va a ser el presidente de esta república. Acompañado por el también ex embajador estadounidense James Jones y el presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, William Sweeney, quienes participan como observadores internacionales por parte de Estados Unidos, el diplomático afirmó que las relaciones bilaterales México-Estados Unidos van a seguir y aclaró que gente como ellos que ya no tienen puestos políticos ni diplomáticos están haciendo todo lo posible para que la opinión pública y el gobierno de los Estados Unidos entienda y aprecien la complejidad de las relaciones entre ambos países. A su vez, el ex embajador James Jones también dijo que él tampoco ve la intervención del gobierno estadounidense en las elecciones mexicanas. En cuanto a nuestro presidente y el presidente que se ha elegido en México, si se van a llevar bien, mi sentido es que ambos presidentes tienen que buscar lo mejor para sus países y para de esta manera continuar con esta relación bilateral entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, el presidente y director de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, William Sweeney, aseveró también que México ha sido todo un líder en el apoyo de los observadores internacionales. En julio vamos a enviar un mensaje a nivel internacional de que México en realidad realmente permanece siendo uno de los grandes ejemplos de cómo los mexicanos pueden llevar a cabo esta elección y todas sus voces son escuchadas y todos los votos son contados.